Bueno, que fue un partido muy ajustado, muchos duelos, muchas parejas en todo el campo y la verdad se nos hizo muy difícil poder desarrollar un mejor juego. Lo hemos intentado, pero hubo mucha fricción y la verdad se abrió con pelota parada, como pasa muchas veces y después, bueno, después de la expulsión obviamente encontramos más posibilidades. Podríamos haber cerrado el partido antes, pero bueno, sufrimos, pero fue un partido duro contra un buen rival que hizo bien las cosas y sobre todo no nos dejó para nada desde el inicio en la creación y cuando tuvimos nuestras posibilidades, bueno, no tuvimos la certeza que sí la tuvimos, bueno, en la pelota parada y en el final. Muy bien, Lorena Gago de Sábado Vélez pregunta, ¿cómo lo viste y qué análisis podés hacer de los minutos que jugó Santiago Cáceres? Bueno, estamos contentos sobre todo por el esfuerzo que hizo para ponerse bien y para volver a sentirse pleno y bueno, eso para mí es lo más importante. La verdad que ha jugado en tercera, lo ha hecho con muchísima humildad, se ha esforzado muchísimo para poder estar a la altura y creo que ha mostrado lo que tiene, su personalidad y ojalá que de a poco vaya encontrando su mejor forma dentro del equipo. Manuel Chasco de FM Octubre te pregunta, ¿cómo viste el nivel de Ricardo Centurión y de Tiago Almada? Bueno, compitieron como pudieron, fue un partido difícil para ellos, pudo mucha fricción, no fue un partido vistoso de nuestra parte, ni del adversario, fue muy trabado, muy ajustado. En la segunda parte encontramos más posibilidades y bueno, no me gusta mucho analizar individualmente, pero el nivel del juego, porque al final siempre depende de todo el equipo. Mecacho Vidal de Apuro Vélez, perdón, pregunta, si se podría ver en algún momento juntos a Amulet y Cáceres jugando en el medio. Sí, son posibilidades, pero bueno, Santiago empezó hoy y jugó con Fede, Fede estuvo amonestado y bueno, yo me imaginaba que en minutos 50, 60, ya eran buenos minutos para empezar y bueno, después cambié por Pablo y por Agustín, pero siempre son posibilidades, más posibilidades tengamos, mejor para el equipo. Joaquín Dolz, de Sangre Vélezana, que saca un poco del partido ya y que pregunta, ¿cómo ves al grupo de cara a la dura competencia que se viene por delante? Bueno, todos saben, es un grupo de muchísimo nivel, digamos, con uno de los mejores equipos del continente, la Liga, que es un equipo muy duro por lo que es jugar en Quito y ha sido un equipo también campeón de América y la Calera ha sido un equipo de los mejores del fútbol chileno la temporada anterior, o sea que bueno, tenemos el privilegio de volver a disputarla, eso no pasa muy seguido, entonces vamos a tratar de entregar todo para competir al máximo y esa ilusión la tenemos todos, así que ojalá, bueno, que podamos disfrutar de esa Copa Libertadores, dar todo para tratar de dejar bien plantado el prestigio de nuestro club. Nahuelo Chetino, del Grito Vélezano, pregunta justamente teniendo en cuenta lo que se viene, ¿qué es más importante para esta seguidilla de partidos? Si tener a todos bien desde lo físico o lo mental juega un papel más importante en un plantel con muchos jóvenes. Bueno, todo, todo es importante, la mentalidad te lleva a estar bien físicamente, a entrenar, ese es un grupo humilde que escucha, que en los momentos difíciles se unen y a nivel humano trabaja con muchísima humildad y estamos creciendo con lo duro que es la competición de nuestro país y ahora tenemos esta posibilidad, bueno, de jugar a un escalón más alto del que hemos hecho el semestre pasado de la Sudamericana, ahora tenemos a Libertadores y para nosotros es una gran prueba y queremos afrontarlo con toda la ilusión y tenemos mucha, toda nuestra energía puesto, vamos a pensar ya en ese partido del martes. Las últimas dos, Mauricio, una Emilio Carranza de Vélez Gigantes, pregunta si la mayoría de los titulares de hoy estarán desde el arranque del martes o si tenés pensado un equipo completamente distinto. Nada de cuando hay cuatro días, yo creo que no hay problema de volver a repetir futbolistas, ¿no? Para mí la recuperación cambia mucho de tres a cuatro días y bueno, creo que todos tienen posibilidades de jugar. Y la última, Axel Martínez, y si bien ya lo estuviste hablando un poquito recién, Mauricio, pregunta, bueno, el martes arranca la Tana Seda Copa Libertadores, ¿qué mensaje podrías darle a los hinchas? Bueno, que podamos disfrutarlo, que estemos todos juntos. Creo que la última vez fue hace ocho años, si mal no recuerdo y bueno, entonces quiere decir que bueno, es una competición muy difícil de estar, hay mucho trabajo previo ante de esta posibilidad, entonces queremos defenderlo con toda nuestra fuerza y tenemos que estar todos juntos para volver a poner el nombre de Vélez, ¿no? En Sudamérica, que es realmente un orgullo estar en este momento y volver a competir en la Libertadores. Gracias, Mauricio, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.